¿Qué pasa juguetones y juguetonas? Funko Pop, Dragon Ball Z, 518, Super Saiyan 2, Gohan Miren aquí, que... ...futático Ok, vamos a ver la figura Y se ve de verdad increíble Miren que efectos que tiene Wow, en absoluto creo que es mi Funko Pop favorito Vamos a verlo más en detalle Aquí tiene un poco de pizza, no sé qué Y aquí se ensució Y aquí tenemos un defecto, digamos Cuando viene a la cabeza, este efecto celeste pues lo radia un poco, como pueden ver Creo que es el único defecto que tiene, pero nada de grave En general me gusta, me gusta de verdad bastante Me gusta este efecto de aquí No sé de verdad, muy pero que muy dinámico este Funko La diferencia de la mayor parte de los otros Funko pues Este de aquí se ve de verdad muy pero que muy enojado Vamos a ver cuánto es alto 14 cm La verdad me encanta Es una bomba Wow, me encanta Me encanta de verdad Un montón Y bueno juguetones y juguetonas Nos vemos en el próximo video No se olviden de suscribirse y de ponerle like al video Yo les espero en Instagram WowRicky Yo soy RickyWicky Y nunca dejes de jugar